... Yo soy Carolina García, para los que no habéis estado en las ponencias del Speaker's Corner por la mañana, trabajo en Eris Innovation y ahora os voy a hablar de una idea que tenemos para detectar de forma precoz el deterioro cognitivo. Somos una empresa tecnológica que ofrecemos servicios y soluciones tecnológicas innovadoras. Trabajamos principalmente en las áreas de salud, aeronáutica, ciberseguridad, energía, finanzas y distribución. Trabajando estrechamente con grupos de investigación universitarios en estas temáticas. Nuestras capacidades son la toma avanzada de decisiones a partir de grandes cantidades de datos, el Deep Learning y el Machine Learning, el Internet de las cosas, la ciberseguridad, Smart Human Cities y la hipermovilidad. Entonces, ¿por qué es importante la detección precoz del deterioro cognitivo? Porque la demencia puede aparecer a raíz de varias patologías, pero el 50% de las veces es debido a la enfermedad de Alzheimer. El Alzheimer preclínico muestra señales de advertencia, como pueden ser problemas de memoria, pero normalmente se achacan al ritmo normal del envenjecimiento de la persona y no se contempla que sea Alzheimer. Entonces, ya cuando van al médico y les diagnostica, ya es un diagnóstico muy tardío. La sintomatología es similar al envejecimiento normal, pero los síntomas aparecen de forma más clara cuando luego se ha diagnosticado el Alzheimer en esas personas. Los costes son muy elevados, son unos 19.245 euros por paciente al año en España y la detección precoz puede disminuir hasta un 20% el ingreso hospitalario. Esto quiere decir que estamos aumentando la calidad de vida de esas personas porque estamos aumentando el tiempo de vida independiente que pueden tener, además de sus cuidadores, que no tienen que estar tan pendientes de ellos durante ese tiempo solo por hacer una detección precoz. Aquí, para que veáis un poco la comparativa, si vemos esta gráfica con el diagnóstico tardío, bueno, abajo tenemos las fases de la enfermedad como escala de tiempo y en el eje vertical tenemos la capacidad de cognición, va bajando esa capacidad de cognición. Si el diagnóstico lo hacemos de forma precoz, esta capacidad se mantiene durante más tiempo, lo que hace mejorar esta calidad de vida de la que os hablaba. Si hablamos con respecto a los costes, aquí podemos ver los costes de un diagnóstico tardío, los costes acumulados. Si hacemos la detección precoz, estos costes, como la persona es independiente durante más tiempo, son más bajos que en el caso de que se haga el diagnóstico tardío. ¿Cómo queremos hacer nosotros esto? Pues lo que más se utiliza ahora mismo son los exámenes breves del estado mental, los MMS, que se empezaron a utilizar en 1975 y da una puntuación entre 0 y 30 a preguntas sobre memoria, sobre localización, espacio-temporal, cálculo y lenguaje. Bueno, sí, orientación en tiempo y en espacio. Algunas de las preguntas son qué día de la semana es hoy, qué día del mes, dónde estamos. Sobre memoria, atención y cálculo, lenguaje y luego tarea visioconstructiva, que puede ser dibujar dos pentágonos entrelazados, suele ser lo típico, y decirle al paciente que lo repita. Las limitaciones que tiene es que la puntuación está influida por variables sociodemográficas, como por ejemplo el nivel cultural. No es lo mismo coger a una persona, ahora mismo todavía sigue habiendo en España mayores analfabetos, no es lo mismo coger a una persona que no ha tenido acceso a la cultura que a alguien que sí lo ha tenido. Entonces hay que ir adaptando estos test. Y luego hace que sea muy difícil distinguir entre el deterioro cognitivo leve y lo que es realmente Alzheimer. ¿Qué es lo que proponemos nosotros? Pues nosotros proponemos este escenario que sería aplicable sobre todo a residencias de ancianos o a centros de salud y atención primaria. En primer lugar, los test cognitivos se realizarían a través de una aplicación que fuera accesible y muy intuitiva para personas que no tengan acercamiento a la tecnología, que no estén familiarizadas con ellas. Entonces esta persona haría esos test cognitivos, se enviarían los resultados a través de su punto de acceso inalámbrico, las respuestas que ha dado, además se podrían medir más parámetros que de la forma tradicional, porque podrían mirar, por ejemplo, si ha dudado mucho en contestar una pregunta, si en el último momento ha decidido cambiarla, o también puedes controlar que ponerle un tiempo determinado para contestar a las preguntas. Luego se consultarían los datos clínicos. ¿Por qué queremos hacer esta interpolación con datos clínicos? Porque nosotros, que ahora mismo no tenemos Alzheimer, la mayoría, sabemos que si estamos resfriados o que si tomamos cierto tipo de medicación, la mente no nos funciona igual de rápido que si estamos sanos. Entonces también para poder analizar otras variables que puedan interactuar en los resultados de estos test. Luego se analizarían tanto los resultados de los test, como estos parámetros adicionales, como el tiempo que ha tardado en dar la respuesta o la duda, con los datos clínicos para estimar el deterioro cognitivo. La ventaja que tiene esto es que podríamos detectarlo de forma precoz, al no ser necesario tener una consulta con el neurólogo, porque muchas veces cuando ya van al neurólogo ya es demasiado tarde. Las ventajas que tiene, pues poder hacer los test antes de que aparezcan claramente estos déficits cognitivos para que ya la familia le dé la alarma que haga que quieran ir al neurólogo. Y como os he comentado, lo suyo sería utilizarlo en residencias y en centros de salud. ¿Por qué no en el domicilio? Porque se obsesionan. Es como si alguien tiene la tensión alta, le das un tensiómetro, como esté jubilado o aburrido en casa, está todo el día tomándose la tensión. Y tampoco queremos que se los aprendan ni nada de eso, queremos poder medirlo. Entonces lo suyo sería poder hacerlo una vez al mes. Y luego el aumento de tiempo de la vida independiente, que está demostrado que se consigue gracias a la detección precoz. Por eso mejoramos la calidad de vida del afectado y de sus cuidadores el mayor tiempo posible. Así que nada, si tenéis alguna pregunta o alguna duda... Pues nada.